Bienvenidos a Hechos Internacionales, recibe un cordial saludo de parte de todos los que diariamente trabajamos para ti, en el mejor lugar para escuchar las noticias más importantes que ocurren en torno a Venezuela y al mundo. Hoy les contamos sobre el malestar que se ha hecho sentir públicamente dentro de las mismas Fuerzas Armadas Venezolanas por el trato que están recibiendo tres importantes generales encarcelados por el régimen de Nicolás Maduro. Se dice fácil, pero para quien lo vive debe ser un verdadero infierno. Uno de los agraviados lleva 11 años recibiendo toda clase de maltratos y vejaciones, 11 años de pasar de una vida normal a un hueco oscuro sin luz ni contacto físico. Otro de los agraviados privado de libertad tras algo más de un año llegó al punto de declararse en huelga de hambre para que el régimen dejara de maltratar a su esposa tras su detención. Esto nos hace preguntarnos si de verdad algún ser humano está preparado para esto y pasar de ser un funcionario del gobierno a ser un perseguido del gobierno. Parece ser esto un arma de doble filo con la que tal vez también estén jugando quienes hoy gobiernan dictatorialmente a Venezuela y deberían tener en cuenta eso. Hoy te revelaremos todos los detalles sobre esta situación que se ha hecho sentir en la cúpula catrense. Así que no te apartes ni un segundo. Las medidas implementadas contra dos generales del ejército y uno de la Guardia Nacional detenidos por razones políticas ha ido elevando el nivel de malestar entre oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No les permiten tener contacto físico entre ellos ni con sus familiares ni con nadie. Desde hace unos días se establecieron normas que van desde la reducción de las horas de visita, que solo reciben una vez a la semana, así como la drástica disminución del tiempo de consulta con sus respectivos abogados. Esas decisiones afectan al general en jefe Raúl Isaías Baduel, quien fue comandante del ejército y ministro de la defensa, siendo uno de los aliados de la revolución bolivariana y amigo personal de Hugo Chávez. A Baduel lo incluyen en todas las conspiraciones reales o ficticias contra Nicolás Maduro. A veces lo han mantenido mucho tiempo desaparecido e incomunicado ante la desesperación de su familia. Tanto Maduro como otros funcionarios del gobierno intentan descalificarlo, señalando que está preso por problemas de corrupción, lo cual es falso porque Baduel está detenido por sospechas de conspiración y así está imputado. En el 2018 Maduro expulsó a Baduel de la Fuerza Armada a la vez que lo degradó. En agosto del 2019 Margaret Baduel denunció el trato que ha recibido su padre durante 11 años que lleva detenido. En ese momento ella señaló que su padre tenía días sometidos a un aislamiento total. No tiene acceso a hablar con ninguna persona. Está 24 horas encerrado en un espacio reducido solo con una colsoneta. No lo dejan tener ni la biblia. El único contacto con luz natural es a través de una reja. Lo sacaron abruptamente el 12 de junio de la tumba a la sede de la policía militar en el Fuerte Tuna. Nunca nadie nos confirmó dónde. El domingo 21 de julio pudimos verlo por primera vez después de casi dos meses de desaparición forzada. Hablamos por medio de un teléfono a través de un vidrio en un lugar muy pequeño donde no se puede tener ningún tipo de contacto físico, contó su hija Margaret. Otra de las víctimas de los atropellos de la DGCIN es el mayor general Miguel Eduardo Rodríguez Torres, quien fue jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia, mejor conocido como el SEBIN y Ministro de Interior y Justicia. Ellos son generales retirados. El mayor general fue detenido en marzo de 2018 y recluido en la DGCIN, desde donde fue sacado hace unos meses y recluido en la cárcel de Fuerte Tuna. Allí se declaró en huelga de hambre como opresión para que su pareja, quien fue retenida en mayo de 2019 en la DGCIN, fuera liberada luego de recibir torturas. El general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana, Héctor Armando Hernández de Acosta, es un oficial activo, alférez mayor de su promoción, con una destacada carrera militar que demostró en su lucha contra grupos irregulares en el Comando de la Guardia Nacional en San Antonio del Táchira y como jefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana. Los tres generales, Baduel, Rodríguez Torres y Hernández de Acosta, están imputados por traición a la patria e instigación a la rebelión y permanecen en una cárcel de máxima seguridad, a cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que construyeron al reformar parte de la Policía Militar en Fuerte Tiuna. La intención inicial de esa cárcel, ubicada dentro de la principal instalación militar del país, como es el Fuerte Tiuna, fue tener listo un lugar para recluir a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. Desde hace unas semanas intensificaron el trato brutal contra los tres generales, a quienes se les han violado los derechos, el derecho al debido proceso, el derecho a las llamadas telefónicas, a recibir atención médica, a recibir sol, entre otros. Desde que uno de los custodios del general Rodríguez Torres murió a causa de una bacteria, sin que la familia haya recibido una explicación convincente por parte de las autoridades de la DGCIM. Los otros funcionarios asignados a esa cárcel en Fuerte Tiuna no quieren siquiera entrar al área de las celdas. En la Dirección General de Contrainteligencia Militar hay dos funcionarios con poder, el general Terán Hurtado, director de investigaciones y el mayor Gran Cuartiaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales. A uno de esos dos personajes se le ocurrió aplicar castigo contra los tres generales. El caso es que a los tres detenidos no les han permitido ninguna llamada telefónica desde que están en esa cárcel de máxima seguridad. No los llevan a que reciban atención médica, solo a Rodríguez Torres lo llevaron ninguna oportunidad al hospitalito que hay en Fuerte Tiuna, justamente el día que murió uno de sus custodios. Temían que el general fuese víctima de la misma bacteria que mató al custodio o que estuviera afectado de dengue hemorrágico. Una de las torturas más brutales contra los tres altos oficiales es que no les han permitido desde que están detenidos el derecho a la visita conyugal, pero aún más es que le tienen prohibidos cualquier tipo de contacto físico. Para ello colocaron un vidrio que separa a cada general de sus familiares y solo pueden comunicarse a través de un teléfono instalado en la estrecha salita. No hay intimidad ni privacidad, todo es vigilado con cámaras y micrófonos. El trato del personal de la DG SIM para con los detenidos y sus familiares es grosero y violento, con descalificaciones verbales que llegan a los gritos y a las amenazas. La requisa se ha vuelto violatoria hasta la vejación y el irrespeto físico. Entre las órdenes más recientes está la reducción de las visitas familiares y de abogados. No los sacan a caminar ni a recibir el sol. De cuatro horas semanales que tenían para que pudiera entrar la familia, se las redujeron solo a dos. La comida que les lleva a la familia, porque ahí no hay, se la dan una vez al día y al final de la tarde, de manera que permanecen todo el día sin comer. Justamente hace días la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, informó que su oficina logró visitar a más de 70 encarcelados por el régimen de Maduro y presentó este miércoles una actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Entre otras cosas, pidió la libertad del diputado Juan Requensen y estableció nueve áreas de cooperación técnica con instituciones del gobierno. También afirmó que su oficina ha seguido documentando presuntas ejecuciones extrajudiciales de la FAES. La expresidenta de Chile especificó que tras su última actualización oral del 20 de septiembre, firmó una carta de entendimiento junto con el canciller del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que establece los términos de cooperación por un periodo renovable de un año. Esta carta formaliza la presencia de dos oficiales de derechos humanos en Venezuela, concediéndoles acceso a todo el territorio, incluyendo a centros de detención. Comienza su actualización Bachelet. La alta comisionada enfatizó en que también hemos recabado información de los organismos de justicia, seguridad y sistema penitenciario, así como de la Defensoría del Pueblo, con el fin de proporcionar, a partir del primer trimestre de 2020, asistencia técnica en materia de prevención de la tortura. Investigaciones de ejecuciones extrajudiciales y la situación relativa a los centros de detención preventiva. Mi oficina agradece la apertura de las autoridades para revisar el nivel de avance en las investigaciones de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operativos de seguridad y de las muertes en protestas de 2017. Enfatiza Bachelet. Luego sostuvo que tomó nota de la nueva solicitud de las autoridades venezolanas al relator especial sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales y al relator especial sobre el derecho al desarrollo para que realicen una visita al país en el 2020 e instó a las autoridades a que extienda la solicitud a un tercer mandato con base a los propósitos acordados. Aún creemos que los venezolanos están a la espera que este informe de los derechos humanos dé verdaderos resultados para los agraviados. Y con esto nos despedimos por el día de hoy, pero pronto nos veremos en otro interesante video. Esto fue Hechos Internacionales. ¡Chao, chao!